Tú das toda pleitesía Señor, Él nos va a entregar algo este fin de semana Date cuenta que estoy usando la palabra plural, Él nos va a entregar algo Porque aunque yo estoy aquí yo también vine a buscar lo mío, alabado sea el Señor Aleluya, este es mi último compromiso de este año Aleluya, para luego cuando entre el 2023 comenzamos por ir más abajo Hacia donde Dios quiera, como Él quiera, cuando Él quiera Yo no tengo miedo porque el que me llamó va conmigo cada lugar que voy A su nombre gloria Por eso joven, aprovecha estos tres días Que Dios tiene algo tan poderoso preparado para cada uno de nosotros De aquí tal vez tú llegaste por esas vueltas carimbajo, cansado, atribulado, frustrado Con muchas cargas, con mucha batalla, con muchos pensamientos Pero qué bueno que llegaste aquí Qué bueno que no te fuiste para otro lugar Porque el Espíritu Santo te trajo a este lugar Porque Él va a romper todo chuco Todo chuco se va a pudrir en el nombre de Jesús Toda cadena se va a romper en el nombre de Jesús Toda atadura porque tú vas a salir de este lugar con un poder sobrenatural Con una autoridad sobrenatural Que aunque no danse ni hables lengua Vas a sentir a Dios tan fuerte Vas a sentir la certeza de Dios tan profundo dentro de ti Que se te va a meter entre los huesos Que nadie va a poder detener lo que Dios va a depositar en este lugar en tu vida Si tú lo crees, alaba al Señor en esta noche Y dale gracias al Señor porque yo lo tengo ¡Ay Espíritu Santo mío! ¡Ay Señor! Y yo voy, voy a adorar Hasta que la unción Y yo voy a gritar Hasta romper Y yo voy, voy a adorar Hasta que, hasta que se rompan las Y lo más fuerte, aleluya Y yo voy, voy a gritar Hasta que, 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 hasta que Y yo voy a morar, que esté, que esté, que me dé, que me dé Cuéntame mi alma, cuéntame mi alma, cuéntame mi alma Cuéntame mi alma Y yo lo daré, lo daré Este Yo voy a adorar Yo voy a adorar Yo voy a adorar Este Yo voy a adorar Yo voy a adorar Y yo voy a orar De este, de este, de este, de este Que se oiga el grito, que se oiga el grito Que se oiga el grito, que se oiga el grito Que se oiga el grito, que se oiga el grito ¡Qué se oía! ¡Qué se oía! ¡Qué se oía! ¡Legme tu alma! ¡Legme tu alma! ¡Ay! Suéltate, oiga, se escucha, se escucha el sonido, se escucha el sonido, se escucha el sonido De una iglesia, de unos jóvenes que no se callan, que no se intimidan, que no tienen miedo, que no tienen miedo, que no tienen miedo Él va adelante, Él va adelante, Él va adelante, Él va adelante Se llama Jehová, se llama Jehová, se llama Jehová ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que se oiga tu grito en el campo de batalla que se oiga tu adoración que se calle lo que tenga que callarse en el nombre de Jesús pero mientras tú tengas vida mientras tú tengas el Espíritu Santo de Dios no dejes de adorar no dejes de gritar oh amén tú has vencido el malicto joven tú has vencido el malicto joven tú has vencido el malicto grita 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 a Mora y Grita Y yo voy a adorar Yo voy a gritar Yo voy a adorar De ese Yo voy a adorar Yo voy a adorar La oposición no puede más que Dios Si hay algo que el enemigo le mortifica Es verte adorando a Dios Si hay algo que le mortifica Al infierno Es verte levantar tus manos Y alabar al Rey de Reyes Y que abres tu boca Y que comiences a decir Santo, aleluya Mi alma te adora Te glorifico, te honro, te exalto Y oh va Dios de la gloria Ay Dios mío Se supone que tú estés en silencio Se supone que tú estés En silencio Pero el diablo se equivocó Aquí se rompió el silencio Aquí se rompió el silencio Aquí se rompió el silencio Que se rompió el silencio Que se rompió el silencio Que se rompió el silencio Si acabó el silencio Joven Si acabó el silencio Si acabó el silencio Si acabó el silencio El desánimo Para afuera La opresión Para afuera Abre esa puerta Abre esa puerta Abre esa puerta Ábrela, ábrala más fuerte Expándela más Haz algo simbólico aquí en esta noche Agarra todo lo que está haciéndote la guerra este año Agárralo Agárralo como hizo David Que agarró, 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 agarró Y dile al sin circunciso Fuera, 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 fuera Tú no tienes parte de suerte en mi vida Yo voy a llorar Que se Que se Haz uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!